Creo que deberíamos de ya disfrutar, disfrutar de un verdadero Estado que nos represente y que nos proteja, no solamente a los ciudadanos. Estoy hablando en sentido general, porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son ciudadanos igual que tú y yo. Eso es pueblo uniformado. Esos son servidores públicos que incluso muchas veces no reciben el tratamiento ni los beneficios que ellos merecen. Pero tú es lo que vimos allí, comiéndose una empanada de desayuno. Pero eso es común. Con un refresquito. Sí, eso es común. Y cómo esa persona puede tener la fuerza, el ímpetu. Y son jóvenes que pasaron centro. Y una cosa que quiero que quede claro, son servidores públicos. Lo que pasa es que se ha dividido, este país se ha dividido entre dos tipos de servidores públicos, lo de arriba y lo de abajo. Entonces, pero al final del día, un agente, por ejemplo, de la DGC o cualquier institución del orden público, castrense, llámese Marina, Almada, como le quieran llamar, esas son servidores públicos también. Claro. Aunque específicamente el asunto de la policía, los ciudadanos somos los que más tenemos que preocuparnos porque la policía reciba lo que se merece, reciba la dignidad que ellos merecen como agente. ¿Por qué? Porque son la primera fuerza de seguridad pública, ¿entiendes? Que hace el contacto con los ciudadanos, que tiene que, por ejemplo, todo el mundo, cualquier cosa, la gente lo primero que piensa, llama a la policía, llama a la policía. O sea, entonces la policía, tú ves ahora mismo esta inseguridad y este desorden que hay a nivel ciudadano, pero es porque no tenemos una policía eficiente. Queremos incluso, nosotros tenemos una policía ahorita, mejor pagar, mejor, para la policía que nosotros pagamos, tenemos una policía mejor que la que pagamos. ¡Gracias!